¡Campi! Venga, vamos al camping Venga, vamos al camping Sí, sí, sí Casi el café Casi el café Casi el café Casi el café Vamos al café con plan ilusión En el barrio de España como en un barrio Nos vamos de café a disfrutar, con otras pistas que también van a acampar. Si no hay muso, se vuelve un mar, si hace mucho sol, nos vamos a asar. Hoy ya no se nos podemos descansar, los costitos no nos dejan afuar. La tierra por su casa suele estar, en la montaña o junto al mar. En el medio de vos, se vuelve un mirar, lejos de la ciudad, vamos un partido. Nos vamos de café a disfrutar, con nuestros amigos, con los amigos nuevos donde vamos a estar. Nos vamos de café a disfrutar, con la familia, pasar unos días de tranquilidad. Nos vamos de café a disfrutar, con un campamento internacional. Nos vamos de café a disfrutar, con los amigos nuevos donde vamos a asar.